Otro homicidio se registró durante este fin de semana en la Villa de Céspedes. En esta ocasión, el crimen se registró en la invasión La Balastrera. Este homicidio se registró el día domingo en la invasión La Balastrera, zona sur de Tuluá, cuando un hombre conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi fue abordado por desconocidos que le propinaron varias heridas con arma de fuego. La víctima fue identificada como John Jairo Jaramillo Andrade, de 38 años, natural del San Pedro Valle, más conocido en el gremio transportador como Carequeso, a quien le propinaron un disparo en la cabeza, causándole la muerte dentro de su vehículo. Las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con los móviles y agresores de este homicidio. Con este hecho, aumenta a 86 las muertes violentas en la Villa de Céspedes.